¡Suscríbete! ¡Ok, Nicky, díselo! Pero ven, cuéntale Valdemo al parte Cómo tenemos Te quito el estrés Dale otra vez ¡Nicky, Nicky, Nicky! ¡Y no te voy a negar! Estamos claro y ya No te lo voy a negar Estamos claro y ya No te lo voy a negar No te lo voy a negar ¡Nicky, Nicky, Nicky! ¡Nicky, Nicky! ¡Mischa, bro! ¡Wow! ¡Hey! ¡Nicky, Nicky! ¡Nicky, Nicky! ¡Nicky, Nicky! ¡Nicky, Nicky! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hey! ¡Nicky, Nicky! ¡Oh! 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 a ver con otro y te vas a morder y ahora quieres volver nada por lo que quieres pero no se va a poder me vas a ver con otro y te vas a morder que pretendes tú llamándome a esta hora esa actitud ya conozco ya sabes que hacer muy bien para envolverme pero esta vez es muy tarde ya intentas hacerlo todo para que yo vuelva las cosas no son iguales para que insistir evita molestas y tu tiempo no pierdas conmigo no encuentras nada a escondidas vive chequeando las fotos e investigando mi perfil no lo niegues bien te conozco todo lo que tú hiciste conmigo quieres repetirlo andas buscando más y a mí eso me da igual que pretendes tú llamándome a esta hora esa actitud la conozco ya sabes que hacer muy bien para envolverme pero esta vez es muy tarde ya díselo para que pretendes tú llamándome a esta hora esa actitud que la conozco ya sabes que hacer muy bien para envolverme pero esta vez es muy tarde ya gracias mi bunny fortnite let's go jay balbin chibabin man chibabin man chibabin man let's go it's and chibabin man let me si el Ritmo. Ritmo. No tengo que girar con la vibra que me aluminan, eres para la tumba, nosotros para oğló. Ritmo. держa todo el mundo, muy bien, muy bien. Classroom estiver. Toda la noche rompemos. Sol, qué voy a volver. Oh, yeah. Sabes cómo lo hacemos, baby. This is the real criminal man. Baby tonight's like Fuego. We perluывать the nationality. Okay, I'll see you. We part each other extrema baby. This is the real criminal man. ột the night Apologo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!